La Fundación Tomás Lidia y Javier Arrecare García tuvo su fruto, su nacimiento, en tres hermanos emprendedores que tuvieron que emigrar a América y que hicieron una gran fortuna. Y bueno, no tuvieron descendencia y esa gran fortuna lo que quisieron es dedicarla a pensar en los demás y al servicio público, al servicio de las instituciones sociales fundamentalmente. En Navarra y fuera de Navarra. Y nuestra Fundación realmente no hace actividades propiamente dichas, pero sí ayuda a otros que hacen esas actividades. ¿Y la innovación? ¿Por qué la innovación? Porque es imprescindible en todo. Porque ellos eran emprendedores. Y todo emprendedor y toda empresa, sea del tipo que sea, necesita innovarse. Y si no te innovas, caes. Vas para atrás y nosotros tenemos que ir para adelante. ¿Y cómo se va para adelante? Innovando. Innovando. Innovar unas veces uno y otras veces otro. Y después de innovar, replicar. Unos se copian a otros. Y eso es lo que hemos hecho todos. Innovando. 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 Innovando.